Yo, yo, Adriano, yo, yo Sigo en la sombra como Bernardo Provenzano Siguen hablando en vuestro barrio y un tal Adriano Me estoy quemando con el fuego por poner la mano No es lo mismo hablar mentiras chichi que tratar gramos Están hablando hijo de puta por ahí de mi nombre No me quiero ni enterar pa' ti mejor no lo calientes Chichisto mi vida dilocao y voy a peor te lo digo Ya me fío solo de tres fieles mío primo Estoy rayado todo chinao mirándome al espejo Puta mala vida loca foca tus consejos viejo Ya está hecho el daño soy cabrón desde hace años niño Tú eres el marica que ha hablado yo estoy todo tranquilo Día tras día van cayendo como puñaladas Mi vida loca, tú y tu boca desencajadas Mamá me llora pero en realidad no sabe nada Ella llora porque ya no ve inocencia en mi mirada No voy de nada, juego mi partida Cuido mi jugada en cada plaza y cada esquina Busco mi gloria, escapo de mis ruinas Ensucio mi conciencia, limpio mis airman No sé de nada más, solo de vivir ahí fuera De cada trampa, cada truco y cada trama nena Mi futuro es negro, juro como mis ojeras Me suda la polla niña mientras tú me quieras ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.